De todo un poco Sin merengue la cosa no está buena El merengue alegra el corazón Juana suelta su cachimbo y galapablo Pa' bailar este merengue sabroso Yo me pongo de acuerdo con la cuida Cuando oigo el galeo del acordeón La tambora hace un repique que le suena Al oír el galeo del sastofón Porque con merengue se goza la vida Cuando entre el galeo la pena se olvida Porque con merengue se goza la vida Cuando entre el galeo la pena se olvida Cuando oigo el merengue deseo tres cosas Música y un trago y una hembra sabrosa Música y un trago y una hebra sabrosa Feliz porque comenzamos con lo que está en la onda Ya esta casa está en Navidad El domingo pasado entramos en Navidad en esta casa O sea que lo de aquí para adelante ya tú sabes Hay gente que quiere que solamente no disfrute de diciembre en Navidad No, 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 yo lo comienzo temprano para poder disfrutar Porque esto es semanal y la gente le gusta Además para todas las cosas que están pasando en este país En este momentito De una hora hay que aprovecharlo Y darle un poquito de alegría a la gente Feliz de Rosario Feliz de Rosario Unas Navidades sin Feliz de Rosario no es Navidad No, 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 no Es como un zancocho sin carne Exactamente, así mismo un zancocho sin carne Nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy felices De haber comenzado con uno de los merengues de Feliz de Rosario Además tenemos como invitado especial esta noche A uno que es el, bueno, el que le ha dado seguimiento A los merengues de Feliz de Rosario Que es el maestro David Santana O sea que ustedes se van a la banquete por donde quiera esta noche Y toda esa música vamos a dedicársela a las reinas del Caribe Oye, la reina del Caribe Ganaron medalla de oro Oye, se la llevaron Y clasificación al campeonato mundial del año que viene Sí, sí, me gustó mucho esa mujer tan Sí, sí, se está viendo el trabajo Sí Sí, sí El equipo dominicano pues pudo conjugar muchos factores positivos Marcos Quaid, el dirigente, estuvo mezclando muy bien sus jugadoras Sí, lo oí hablando ahí de todo un poco Sí, sí, ciertamente Puerto Rico fue un gran rival Sí Pero no pudieron otra vez Por ejemplo, aparte que le dan a Puerto Rico Bueno Si es pelota, por donde quiere Puerto Rico No tenemos otro con quien pelear La última vez que Puerto Rico le ganó a Dominicana Fue el 17 de junio del año 2012 en Japón Oye O sea que de esa fecha hasta aquí No le había dicho nada Cinco años de racha, de derrotas Ah no, pero está bien De Dominicana ganándole a Puerto Rico En voleibol En voleibol femenino Me gustó mucho ver ahí a esta niña que se ganó cuatro trofeos Brenda Castillo Brenda Castillo, pero Brenda es tremenda Bueno, Brenda Castillo logró el título de más valiosa Sí Su número seis en su carrera Sí Y creo que su número catorce, triple corona Triple corona Con su especialidad de defensa Ella ganó recibo, libero y mejor recepción Ahí está la triple corona Sí Y además le agregó un cuarto que fue el más valioso No, no, esa muchacha se la comió Definitivamente Ese es un don que Dios le ha dado Y lo que más me gustó ver esa noche Que estaba a toda capacidad Bueno, había más de nueve mil fanáticos Oye Presenciando el partido Estaba Tepe, tepe Mucha gente comenzó y me hizo el comentario De que pensaban que eran los Juegos Panamericanos del 2013 Oye, qué impresionante Por la gran capacidad de gente que había Sí, sí De todas las clases sociales Sí Y tuvo una audiencia maravillosa Sí, sí, sí Número uno Aunque la gente pensaba que como estamos en pelota La gente como que se iba a dividir Pero que esa noche Yo personalmente la pelota Nadie la mencionó Que había un juego del 16 escogido Es lo que te digo La elección de los 10 miembros La elección de los 10 miembros Cuatrimestre en la UNED Estudiando Administración de Empresa Esa niña O sea que ella va paso por paso en la vida Y lo está haciendo muy bien No, y trabajar también en el Ministerio En el Ministerio de Deportes Como directora del distrito Exactamente Además su barriada Como digo yo Cristo Rey Cristo Rey debe estar encendido Claro, claro Porque la verdad es que ella no se ha olvidado de sus raíces No, no, no Sabe de dónde viene y está ahí Sí, eso fue lo que me gustó El discurso que ella hizo Muy bien Me encantó muchísimo Lo mismo también me gustó mucho Heidi Rodríguez Ah, Heidi La atleta de karate Sí, la de karate Ganó varias medallas consecutivas En Juegos Panamericanos Pero lo mejor es Se hizo doctora Estudiando en la UAS Pero es un ejemplo que deben de seguir la juventud a esas mujeres Duró casi 11 años estudiando Bueno, pero se graduó Porque cada vez que tenía una competencia de Juegos Panamericanos Juegos Centroamericanos Y entrenamiento en Corea, en Japón Tenía que suspender clases acá Yo tenía que retirar materias Yo tenía que retirar semestres Para poder cumplir con el país Cuando regresaba Que venía entonces la temporada muerta Se pasaba a estudiar Y medicina era la carrera más difícil de estudiar Y la más larga Y la más larga Se graduó Yo tuve el honor De estar presente en su graduación Que bueno, que bueno En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Tan pronto terminó Chequeó los catálogos Para España estudiar Su maestría Su maestría, que bueno Y ahí está Jairis Rodríguez Y ya todo una doctora Ahí está Copien, copien La juventud que copien De verdad que sí Oye, yo estoy vestida de verde Por dos razones Y yo de azul Yo no sé Yo no sé Yo no sé quién ha puesto hoy Si azul Pero aquí no hay nada azul Ni amarillo ¿Por qué, milagro? Bueno, porque imagínate Nosotros no hemos hecho nada Ustedes tampoco Ahora, este verde Por dos razones Porque el verde navideño también Claro, claro O sea, mira El verde con rojo Es una combinación perfecta Ahora, también Bien, porque las estrellas Están vistas Ah, las estrellas Yo estoy sorprendido Arrancaron bien las estrellas Que se arrancaron bien Muy bien, muy bien Y yo estoy feliz, feliz Yo no sé en qué momento Voy al play Pero cuando vuelvan las estrellas Sí Porque quiero hacer Esa entrevista A Tati y al hijo Ah, sí, sí Padre e hijo Eso se ve bello Sí, sí Qué emoción tan grande Lo mismo que en el escogido Que está Tati Está Vladimir y su hijo Bueno, en el escogido Te lo adivine y su hijo Exacto Pero con la diferencia De que Tati Está en el terreno de huevos Porque él está trabajando Con las estrellas Claro, claro Pero Vladimir no No, Vladimir no Está como de lejito Ahí viendo a su hijo Sí La emoción es la de Tati El hijo ahí Las estrellas orientales Ojalá quiebren su racha Ojalá Que sea su año De verdad que sí De verdad que sí A la pelota le conviene Que ganan las estrellas Claro que sí Porque creo que la región Está entera Y el país Lo va a celebrar Sí Pero los muchachos Que nunca han visto un torneo Lo van a celebrar En forma triple Y además Todos los equipos Están bien conformados Claro, claro Lo que yo digo Que para ganar Uno de los dos Tiene que estar uno preparado Entonces como los gigantes Están ganando Y las estrellas Están ganando Entonces nosotros Estamos como De espectadores Ahora mismo Eso se pone Eso se arregla No, eso se arregla Y eso le da más sabor Al torneo Mira, rápidamente Manny Acta Va a ser entrevistado Para el puesto de manager De los Mentes de Nueva York O sea que Manny Acta Pudiera colarse No, pero hay muchos Están colando muchos Porque Juan Samuel Lo llamaron Para los files de Filadelfia Para los files de Filadelfia O sea que Amorcito de mi alma Cuando llegue Ya tú sabes Que te agarramos aquí Ojalá que le toque Ojalá Porque él estuvo en Detroit Claro, estuvo en Detroit Recuerda que estuvo en Detroit O sea que Nosotros los dominicanos Como que montamos ¿Verdad? Estamos en todas Menos en misa Estamos en todas Menos en misa Mira, hablando como los locos Tenemos que darle Porque ya Los que me están viendo Están esperando Que nosotros le digamos Por ese desorden Que ha habido este año Que nadie sabe Por donde están Los equipos Nada Yo le digo más tarde Pero antes No podemos dejar pasar Este programa Sin hacer tres felicitaciones ¿Tres? Sí, porque como tenemos el bar Con un gran saxofonista Vamos a cogerlo de aquí Mañana lunes 23 Mi querida y adorada sobrina Iber María Estará cumpliendo Un año más de vida Así que ese embrón de mujer Que está ahí Que es mi sobrina Yo le deseo lo mejor Yo le iba a poner Con su novio Porque ella ya tiene su novio Ah, qué bueno Pero yo no quiero Los hombres no se pueden servir mucho La cosa es que cogerla Tranquilita ¿Verdad? Sí, sí Pues la mujer Tú sabes cómo es Tranquilita Y yo le digo Sobrina, no me preocupes Ahora tú que me estás viendo Sabe que yo soy muy fuerte Trátame bien a mi sobrina Para que no tengamos problemas Hermano Ya usted sabe También tenemos que saludar A Giselita Gracias Señor Dios Por dármele tanta fuerza Ya ha salido de la operación Muy bien Ah, ok Qué bueno Giselita que estuvo operada Ya está en casita Mamá, ya tú sabes Seguimos las oraciones Seguimos la oración Y que todo siga bien Entonces el miércoles 25 Otro sobrino Cumpleaños Mi ahijado Y mi sobrino Mando Enrique Mando Enrique cumpleaños ¿Qué a tú le puedes hacer Mando Enrique? Tú como hombre Porque yo lo adoro Con locura Pero papá Por Dios Que estudie Pónteme en la vía derecha Que sea un hombre de bien Y que estudie Claro mi hija Ahí lo logra todo Lo logra todo Claro que sí Así que papá Tú sabes que te quiero muchísimo Mi adorado Así que ese día Nos veremos aquí también Y entonces El grande Pedro Martínez ¿Cómo? Pedro Martínez Cumpleaños el 25 ¿Cumpleaños? Pero el grande Sí ¿Cuánto cumplirá? Él debe estar aquí en el país Porque ya no hay Ya Botón terminó Sí, ya Botón terminó Él debe estar aquí Él debe estar aquí O sea que ¿Cuánto cumplirá Pedro? Tú sabes que La edad del pelotero ¿Cuánto es? No Será 45 Igual que el uniforme O será algo más No 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 llega a 45 De verdad Yo no sé Vamos a buscar la flecha De verdad yo no sé Porque el primer cumpleaños Que yo le celebré a Pedro Martínez Fue en Higüey Donde su mamá En Higüey O en Atomayor En Atomayor Perdón Nunca se me puede olvidar Y de eso eran ¿Qué te estoy hablando de? Veinti y pico de años Veinti y pico de años Que fue con Fran Reyes Fran Reyes Señores Fran Reyes Yo tengo que rispear Fran Reyes Porque con Paronte Me ha puesto Fran Reyes Y los Rosarios A mí no se me olvida Nunca ese cumpleaños de él Y después de eso Tú sabes que Pedro Cambia muchísimo Porque tiene una mujer cristiana Por eso yo no alzo la copa Ni nada Ahora sí me encuentro con él Fuera de ahí Por ejemplo en Higüey Te bailo papito Te bailo porque te bailo Por lo contrario Yo respeto De verdad que sí Un gran hombre dominicano Un gran atleta Un gran atleta Y un gran exponente Y ahora con ese carrito que tiene En las transmisiones Le está yendo muy bien Yo pienso que Pedro Es de los pocos peloteros Más preparados que tenemos aquí Pedro Bachiller Bueno Estudió su inglés Eso me lo dijo Reinaldo Me dijo mira Ese tipo Pues sabe inglés Sí muy bien Muy bien Muy bien Se preparó muy bien Piensa bien Se expresa bien Se expresa muy bien Y tiene muchos conceptos claros en la vida Eso es verdad Sí 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 Siempre decían Nunca se me olvida Que Pedro era muy jodón Que Pedro esto Que Pedro lo otro Hombre claro también Pero mírenlo ahí Hombre claro Mírenlo ahí como está Pedro Sí sí Triunfando Triunfando Así mismo Y con brillo Y con brillo Y tuvo la suerte De conseguirse una mujer Que lo ayudó mucho también ¿Verdad? Carolina Ese es su soporte Su soporte Que es lo más importante En un matrimonio Encontrar una mujer Oíste que le dé su Su sentón Porque bueno Ya lo sentaron a él Ya lo sentaron Digo yo que te sentaron Pedro Después no me vengas tú Con cuentos Que después me insultan Dice Milagro Pero por Dios Yo no estoy muerto Digo no Yo sé que tú estás vivo Era Vamos a decirle A los amigos televidentes Antes de ya irnos Al primer cambio ¿Dónde se encuentra En el canal Le van a encontrar Ustedes las transmisiones? Por lo menos La de nosotros Aguilas Ibaeñas Siguen el 29 La de nosotros La tuya de Licei Sí, una tradición El canal 29 Sí La de Licei En el canal 50 Que de ellos Sí, sí Pero para los que tienen Tricón En Amé En Amé 47 En Amé 47 Entonces los toros del este Están en el canal 8 Que tengo entendido Que las estrellas También comparten Como siempre se divide En el calendario Un día las estrellas Y el día los toros Ah, pero mira que bien Ya ustedes saben Que entonces Eso es en el 8 Eso es Coral Coral Coral, ¿verdad? Entonces el escogido Hay que esperar Que terminen Las Grandes Ligas Para que lo puedan poner Por el 15 Todavía no pueden verlo Porque estamos todavía En Grandes Ligas Y los gigantes Por ser El canal 28 CDN Sport Mars CDN Sport Mars Eso me sorprendió muchísimo No sabía que era por ahí Ellos estaban en otro canal El año pasado Por eso En el 23 En el 23 En el 23 Y hablando del 23 Ya para ya terminar Esta conversación Tengo que Por aquí también decirle Que Luisín Mejía Ya no está en el 23 El poder de la tarde El poder de la tarde Cambió a partir del lunes pasado Para el canal 45 Volvieron a su casa de nuevo Me dijo milagro Como tú te ves tanto Yo estoy sorprendida A la misma hora ¿Y el poder de la gente? Bueno Se fue para un canal rarísimo Que yo no lo conozco Sí Un canal que yo no lo conozco Ah Pero no sabía ¿No? Sí Yo creo que un canal No el 33 Pero no sé de quién es el canal ¿Super Canal? No Super Canal es el 33 Pero este no es Super Canal Es otro canal Ah ok Tú ves Yo voy a tener que llamar A este niño Para que me explique Qué canal es ese Porque de verdad no sé Ya lo buscará Pero ya Luisín Volvió a su casa de nuevo Así que ya lo saben Búsquenlo por ahí Vamos a hacer el primer cambio Y en breve Volvemos Arte y artistas En De Todo Un Poco Saludamos desde aquí A todos los amiguitos Para que cuando lleguemos No tenga un canchoncito Caminar, Caminar, Caminar Ya llegó Caminar, Caminar Ya llegó Los chomperes que guían La guagua de Carolina Vente en mis autores A su traje de la boquita Acá Caminar, Caminar, Caminar Ya llegó Ahora nos despedimos Y será que al otro año Esperando que al regreso No tenga un poco de llenar Caminar, Caminar, Caminar Ya llegó La Navidad Caminar, Caminar Ya llegó La Navidad Saludamos desde aquí A todos los amiguitos Para que cuando lleguemos No tenga un canchoncito Caminar, Caminar, Caminar Ya llegó La Navidad Caminar, Caminar Ya llegó La Navidad Los patores que digan La guagua de Carolina Que me tenga un canchoncito Que me tenga un canchoncito Que me tenga un canchoncito Caminar, Caminar Ya llegó La Navidad Ahora nos despedimos Y será que al otro año Esperando que al regreso No tenga nuestro aguinaldo Caminar, Caminar Ya llegó La Navidad Ya llegó La Navidad La Navidad La Navidad Ya llegó Vamos a seguirla pasando bien desde el Bar Brugal. Lo prometido es deuda. Fíjense como yo ahora estoy con el ritmo del merengue. Llegó la Navidad de don Félix de Rosario. Y como les había dicho al principio, mi invitado estrella de esta noche es don David Santana, el gran saxofonista. Buenas noches y bienvenido al espacio. Buenas noches, milagro. Encantado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Llegó la Navidad a este hogar. A este hogar. Y al país. Y al país porque esto sale para todo el país. Así mismo. Llegó la Navidad. ¿Cómo usted se siente? Bien, bien. De recibirte a ti. De recibir la Navidad. De recibir a toda mi gente, a todos mis dominicanos que están aquí y allá. ¡Qué bueno, eh! Ese merenguito que comencé ahora con usted, llegó la Navidad. Que usted lo hace muy bien con ese saxofón. Sí, sí, gracias, gracias. Usted se motiva mucho. Bueno, eso... Eso me da a mí la pregunta para, de una vez, entrar en detalle. Don David, ¿cómo usted se inspiró o qué le llevó a usted a llegar a tomar estos instrumentos? ¿Qué es lo que más realmente le ha motivado siguiendo la música de Don Félix de Rosario? Bueno, porque acuérdate que Félix era el saxofonista del momento. Félix de Rosario, en los años, cuando yo llegué a la capital, en el 68, era el saxofonista número uno que estaba pegado, el estilo de dos saxofones. Entonces, como yo venía del campo, de allá de Riquillo, Barajona, yo venía, quería conocer a Félix. Y ese monstruo, ese gran músico, arreglista, compositor. Y entonces, como Félix de Rosario, la Cubanei le hace un contrato para la... Escoge la música puertorriqueña y la adapta a merengue. Todo ese folclor de música navideña de Puerto Rico se la adapta a Félix de Rosario y ahí es donde salen esos saxofones y esa música tan bella que ahora está sonando en todas las radios de este país. Y en esa época, entonces, cuando usted viene a la capital, ¿tuvo la suerte, entonces, de comenzar a llegar a la fiesta de Félix? ¿Cómo usted conoce? Oye. Hágame la historia. Oye, oye. Yo, cuando oía que Félix estaba en... Ellos tocaban en un sitio que se llamaba el Saxo. Y una vez yo me fui y no me querían dejar entrar porque era menor de edad. Menor de edad. Menor de edad. Entonces, pero de todas maneras entré y yo veía a esos músicos, el Manso, Maccabee, Félix, Frank Cruz. Y esos músicos, esos eran monstruos, músicos geniales. Y tocaban tan buenos, pero una música sabrosa. Y en las tiendas, cuando yo iba a la tienda, en Navidad, yo oía esos discos de Félix. Llegó, llegó, llegó la Navidad, 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 ya. Y eso, eso se me fue quedando. Y resulta que mis estudios, mi parte de mis estudios fue la música de Félix de Rosario. ¿Tú entiendes? Y con la música de Félix fue que yo fui desarrollándome. Entonces, cuando conocí a Félix, el maestro me dice, no, pero tienes que seguir oyendo los grandes maestros de allá de Estados Unidos, Charlie Parker, esa gente, John Coltrane, Stan Getty. Y eso fue una de las cosas que me abrió la puerta del maestro Félix, para que siguiera hacia adelante. ¿Y en qué momento entonces tú llegas donde Félix? Que es lo que yo quiero saber. Ya tú te has emocionado, te inspiraste desde niño, ya Félix de Rosario. ¿Por qué se oye en tu aparte? Oye, que resulta, un día yo trabajaba en el Banco Popular. Ajá. ¿Aquí en la capital? Sí, en la feria. Y mira que, que quieren que tú llegue a Papalín, un sasoconita que tocaba Barito, me dice, mira, que quiero que tú toques con el maestro. Y yo, bueno, vamos a ver si lo puedo hacer bien. Llego, me dan el repertorio y maestro me dice, no tenga miedo, que eso tú vas a salir bien. ¿Te pusiste nervioso? Me puse nervioso. Ay, para el lado del maestro. Tocar al lado de un gigante así. Seguro. Pero, gracias a Dios, pude hacer el trabajo más o menos, fui aprendiéndome bien el trabajo del maestro Félix y hasta que logré dominar el repertorio. Y luego, cuando ya en Clarión y en el Matún que tocábamos juntos, el maestro me dejó dirigiendo la orquesta. Ya él me dijo, no, tú vas a dirigir la orquesta ahora, porque ahora estoy medio achacoso y vas a dirigir la orquesta. Ya de ahí en adelante, pues, conocí el repertorio a plenitud de Félix. Yo podía hacer las transmisiones y dirigí toda la banda. O sea que a partir de la partida, que para nosotros en esta casa no se ha ido nunca a don Félix de Rosario, porque en Navidad se tiene que pensar en Félix y en Franco. Claro, claro. Definitivamente. Pero entonces, ese legado de Félix, que tú ahora tienes esa responsabilidad. Sí. ¿Cómo tú te sientes? Sí, me siento muy privilegiado, porque un día estábamos Nelly, la esposa de don Félix, y yo en casa. Y me dice, Félix, mira, mandé a hacer esta tarjetita con el nombre de Félix de Rosario, dirigida por el maestro David Santana. Ay, qué lindo. Es decir, un gran privilegio donde el maestro me da toda la autoridad sobre el grupo para trabajar con el saxotenón, el barítono, la flauta y los arreglos. Bueno, es decir, que ya yo tengo el dominio sobre el trabajo de lo que es la arquitecta de Félix de Rosario en Navidad. O sea, que a los amigos televidentes que nos están viendo, yo me imagino que están locos porque yo le pregunté a don David, ahora en Navidad, ¿a dónde se te puede localizar? Porque la gente, tú sabes que desde que llega Navidad, Félix de Rosario no se puede dar. Claro que sí, me pueden llamar al 809-840. Apunte, doña, párese, busca el lápiz, que esto no se lo repito. 809-840-3430 para su fiesta navideña. Dísemelo al pasito otra vez. 809-840-3430, David Santana. Ya ustedes saben que ustedes cuando quieran una fiesta de Navidad, bueno, si no aparece David, me llaman a mí que yo lo consigo, no hay problema. No hay ningún problema, pero de todas maneras vamos a hacer un cambio para cuando regresemos sigamos con la historia de don Félix de Rosario y de David Santana. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos ahora, terminamos de bailar cascabel. Esto es una noche para derretirse, porque yo solamente, yo personalmente, David, déjame confesarte que yo estoy feliz, porque cuando yo veo este saxo, creo que estoy al lado de mi papá. Ajá. Porque mi papá fue un gran saxofonista, un gran maestro de Santiago. Entonces, todos esos grandes músicos como tú, me imagino que tomaron a alguien de modelo. De modelo, sí. Por ejemplo, yo tomé a Félix de Rosario, a Tabito Vázquez. ¡Ah, imagínate! Aquí, en este país, cuando llegué, tomé a Tabito Vázquez, inclusive, en un tema de Toño Rosario, donde yo incursioné también, hay un jaleo... ¿Porque está el compositor? Sí, yo hice al Culiquitaca. ¡Ah, por el hombre él! ¡Ah, porque está el compositor de Culiquitaca! Y de la Altagracia. Y alegría también, hay parte de mis arreglos ahí, porque ahí hay una parte del saxofón que suena a Félix de Rosario y suena a Tabito. Ajá. ¿No entiendes? Entonces, el merengue de monte adentro, el jaleo de monte adentro de Tabito Vázquez, está en el tema alegría, que está sonando ahora en la radio también. Entonces, con Ulfrido también se hizo el negro africano. Es decir, que tenemos una carrera, comenzando con Félix y Tabito, que ha ido entrando a la gente. Y ahora, en lo último, ya hicimos el homenaje también a Tabito Vázquez, con Juan Colón y Manuel Tejada. Juan Colón, imagínate. En el Teatro Nacional. Sí. Para turismo y para todo el país. Sí. Es decir, que estamos trabajando, todavía seguimos trabajando. Pero es bueno que la gente sepa que este fue el compositor de... porque la gente dice... Yo personalmente adoro a Toño. Lo adoro con locura. Porque yo digo que ese es un artista de verdad. Porque primero se da su caché, su importancia. Ah, no, eso es importante. Eso no es que llegue y subí. No, no, no. Lo de él ahí, que tú sabes que hay que esperar a ver cómo llega, si llega con prensa, si llega con... como llegue. Ese es de verdad un artista. Entonces, cuando llegó la composición del... Culiquitaca. Culiquitaca, digo yo, pero se está poniendo loco este maldito loco. Entonces, ¿cómo voy a bailar esto, Dios mío? Sí, pero dentro... Pero lo más lejos que yo tengo es que tú eres el compositor de eso. Dentro de... en esa composición hay otra que se llama... Yo estoy contento de estar en mi país. Cuando nosotros regresamos de Puerto Rico, yo trabajaba con Toño en Puerto Puerto Rico. Ah, ok. Hay un tema, yo estoy contento, yo estoy contento de estar en mi país. Pero todo lo que él canta lo pega. Y entonces, eso se pegó. Ajá. Y entonces, esa es parte de mi carrera, mi repertorio, de la música, el negro africano. Pero tú vienes de grande en grande. Exactamente. Bueno, gracias al señor. Gracias al señor, ¿verdad? Las cosas han salido bien y espero que uno siga trabajando para el país. Claro que sí. Para que la gente... Mira, hay muchos jóvenes que me admiran, por ejemplo, en mi carrera, que no es fácil tú comenzar. Hay muchos que se han caído, muchos músicos que se han caído y han bajado la guardia, han dejado... No, no voy a tocar. Pero yo me... ¿Qué tú tomas en cuenta? Así como tú dices que hay muchos músicos también, comienzan con mucho fudor, después se cansan, porque yo recuerdo, yo fui vecina del maestro Félix de Rosario y ese hombre de que amanecía era soplando hasta en la noche. Ahí es el secreto. Ah. Ahí es el secreto. Seguro. Oye, el médico y el abogado y el músico tienen que mantenerse estudiando, porque es una lucha. Yo tengo que estudiar música clásica, yo tengo que estudiar jazz. Música clásica, jazz, con la música popular, hasta música religiosa ahora. Ahora se está tocando mucha música religiosa. Sí, 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 claro. Que es lo que más está bateando, la música de la iglesia pentecostal. Exacto. ¿Ve? Entonces hay que estar alante, alante, en cuanto a... para uno mantenerse. No es para uno ser millonario. Pero, gracias a Dios, con el culiquitaca, no es que me llegue a una cosa del otro mundo. Pero te ha ido bien. Siempre llegan sus cositas. Te ha ido bien. Cuando eso, me mandaron un reality que estuvo por allá, por Hungría, por los árabes. No, 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 qué chulo, ¿eh? Yo, bueno, que sigue entrando para allá. Te voy a sentir muy contento. Porque no todo el mundo tiene el gusto y el placer de dedicarse a componerle a estas grandes figuras. Y tú lo has tenido. Fue, oye, lo de Ulfrido, lo de Ulfrido fue una... A mí nadie me decía, ah, esto. Yo lo decía en la tarima y cuando yo hacía una cosa, a la gente le gustaba. Entonces, cuando yo hice que culiquitaca fue de atrás de la tarima, sin nadie pedírmelo, y le gustó a la gente, entonces yo digo, síguelo haciendo. Síguelo haciendo porque lo doy en las más dos letras. Exactamente. Quita, quita, quitá. Quiti, quitá, catá. Exactamente. Pues eso es. Le gustó. Entonces, entonces... Está bueno eso. ¿Verdad? Yo nunca pensé, nunca pensé. Jamás. Todo eso viene de los estudios que hice con el maestro Félix de Rosario y Tabito Vázquez. Exacto, exacto. Eso... Tú tuviste buena visión desde pequeño. Ajá. Pienso que sí, porque desde que cogiste aprender a manejar estos saxofón alto y tenor, pues tú dirías, bueno, me pegué del que yo quería, de Félix, y no ha parado. Sí, sí. No ha parado. No, porque Félix fue el principio. Cuando llego a Nueva York donde Mario Rivera, Mario Rivera me dice, mire el maestro ahí, me enseñó una foto de Coltrane, de John Coltrane, el maestro Charlie Parker, y yo, entonces estudié a Charlie Parker con tren. ¿No entiendes cómo es? Sí. Porque es una carrera larga. Y seguí estudiando, ahora está Michael Breaker, que es uno de los más grandes intérpretes del saxofón tenor. Una cosa increíble, una monstruosidad. Michelle Camilo siempre a veces me decía, estudiante a Michael Breaker, a David Sambo, que son saxofonistas de avanzada. Qué bien, qué bien, qué bien. Yo sí me alegro de que tú hayas llegado tan lejos, de verdad que sí. Gracias. Sí, porque hay muchos saxofonistas que nada más es, ven, vamos a tocar una cosita allí, vamos a ver. No, pero lo tuyo no. Yo lo único que te digo aquí en la época, déjame decirte, porque voy a hacer un cambio, pero yo lo voy a dejar ahí con lo del cuquito, porque ya me pusieron a mí también a bailar esto, para disfrutarlo un poquito, vámonos ahí a oír el cuquito. En breve volvemos. ¡Levanta la bandera! ¡Levanta la bandera! ¡Levanta la bandera! El bis Barry está comenzando Música Mejoró y dijo Música Música Maravilloso ahora, como entramos nosotros con Papá Bocó, eso fue un hit de Félix de Rosario, en los 60, 65, 66, para la guerra, por ahí, en ese tiempo, los temas que se pegaron de Félix, fue el tren de la Navidad, con Cacabel, había un disquito, venía un 45, tenía de lado y lado, el tren de la Navidad, y Cacabel, y Cacabel, eso era lo que, así venía entonces, pero en el Don Plain, está Papá Bocó, que es uno de los temas que Félix, no, que nunca lo deja, yo me imagino que tú debes en toda fiesta tocar eso, porque te lo van a pedir, no, no, lo tenemos en repertorio, aunque dicen que los hombres que están atrás, que los de esa época, tú me estás hablando de los 60, pero nosotros lo bailamos esta época, bien bailado, y desde que tú comienzas a tocar, todo el mundo se para, se para, yo no sé por qué, que dicen que el merengue está en el suelo, bueno, el merengue no está en el suelo, los merengueros son los que están en el suelo, exactamente, pero el merengue sigue ahí, pues si ellos no graban, oye, yo quiero que tú sepas que en las fiestas donde yo voy, en el Club Naco, en Arroyo Onda, en todos los clubes de Santiago, mira, cuando se toca un merengue tradicional, navideño de Félix de Rosario, mira, es para la pista todo el mundo, así que a mí no me venga nadie diciendo, diga que el merengue, que el tipo de oro. ¿Sabes qué? Félix de Rosario gustó mucho en Santiago, yo voy a aprovecharte a ti y hacerte una pregunta, como ya tú tienes a tu cargo, el conjunto y todo el repertorio de Félix de Rosario, ¿cómo a ti no se te ocurre, en Santiago me refiero, porque como él tocó tanto en el Matún, como que tú buscás una vez al mes, porque estamos nosotros ávidos, estamos huérfanos de música en Santiago, o de donde uno iba a bailar, esa música de Félix de Rosario. De Félix de Rosario. ¿Cómo te ocurre buscar un circo en Santiago? Sí. Aunque sea una vez al mes. Aunque sea una vez al mes. Y el mismo público que va ahí, ¿eh? La misma gente, no, no, y tengo muchos amigos allá. No, 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 es que Félix de Rosario en Santiago es otra cosa. Estuvimos tocando en el Matún cuatro años con Félix. Sí, sí, sí. Y bueno, el maestro se fue, se fue físicamente, pero su música se queda con nosotros. Pero su música está ahí. Y sería bueno hacer algo para que la gente vaya. Pues mira, como este programa se ve mucho en Santiago, yo no voy a prometer nada porque no soy yo. Es él quien tiene que prometerme a mí que se va a poner en esa. Claro. A buscar un sitio en Santiago para que volvamos a Baja Santiago a bailar la música de Félix de Rosario, Dios mío. Claro, de los magos. Piensa y piensa. Está bien, ¿vamos a hacer eso? Sí, sí, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Es decir, entonces ahora yo quiero que tú me digas, ya trasladándonos aquí, en qué, como tú vives tocando mucho, que estás con esta orquesta, ahora actualmente, ¿con quién estás? Bueno, para que tú veas cómo que viene mi carrera, después que te... Ya han pasado todas esas grandes figuras. Ahora, el caballo mayor. Ay, bien, gracias. El caballo mayor, Johnny Ventura. No me digas. Sí, el caballo mayor, Johnny Ventura. Papá, tú me soplas mucho en Navidad. Ah, claro. Lo de Mundito. Sí, no, no, me dice Félix, me dice Johnny, me dice Johnny, te vi haciendo una música de Félix de Rosario, bien. Sí, claro, porque en aquellos tiempos, Félix y Johnny eran los que estaban... La competencia que estaban. Era la competencia. Sí, claro que sí. Entonces hicieron una fiesta una vez en el Matún. Sí. Que me dice Johnny, me dice Johnny, era peso. Oye, peso la entrada. En esa época. En esa época. Ay, ay, ay. Y entonces Félix y Johnny Ventura en el Matún, eso mira, eso se explotó. No, no, pero eso es otra cosa. Eso se explotó, ya tú sabes. Y el caballo, te digo que si tú eres el que me está soplando ahora mismo en las fiestas de Navidad, caballo, tú me excusas, pero la verdad que lo sopla muy bien. Salsa para tu lechón. Eso no se puede quedar en ninguna fiesta. No, porque eso de mi hermano Mundito. Ah, bueno, vamos a estar claros. Es el número uno, el número uno en Navidad. Ah, sí, yo lo digo. De Johnny Ventura también. De Johnny Ventura. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, como Johnny y Félix eran la competencia, Johnny no se pone guapo si yo voy a tocar una fiesta a Santiago o a tocar a un club por aquí en Naco o en Country Club, en cualquiera de esos clubes que armen la banda de Félix. No, 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 para poner bravo, pero ven acá, pero ven acá, Johnny Ventura, tú estás picando más que el sol. Entonces damos una oportunidad. A nosotros los santagueros que queremos las canciones de Félix y Rosario, es que eso es fijo que hay que buscarlo, aunque eso no ve al mes, que no se va a poner bravo. Mantener la cultura, mantener la cultura musical. Claro, claro que sí. Dios mío, y a ustedes les gustaría entonces, háblame un poquito de esta canción que la voy a poner también, que se hizo famoso y eso era un ritmo y la tambora y los palitos de Víctor y Memelo. Ah, Víctor y Memelo. Eso fue otra época. Oye, tocaban también Johnny Ventura y Félix de Rosario en la parte alta de la capital, allá arriba en El Lirio. Entonces Cambumbo se cogió el chopa a él una noche. ¿Cómo va a ser? Sí, Cambumbo se cogió. Entonces improvisó, improvisó, porque estaban los de Johnny y estaban los de Félix. Entonces subió Víctor y Carlos, que era de Solano, que era de Johnny Ventura cuando eso. Entonces tocaba Memelo, que era el timbalero de Félix, y Víctor y Carlos, que era el de Johnny Ventura. Y ya tú sabes, Víctor, Memelo. Pero eso era Cambumbo, allá en El Lirio. Ahí fue que se inventó eso. En El Lirio, sí. Ahí fue que se inventó eso y entonces Félix le hizo la regla a él mismo. ¡Wow! Pero eran tremendos ustedes. Víctor, Memelo, Víctor, Memelo. Eso se los alejo, ya tú sabes. Eso fue muy bueno. De todas maneras, yo no soy ni comezola ni envidiosa. Gócenlo ahí, Víctor y Memelo. Ahí está. Víctor, Memelo, Víctor, Memelo. Víctor, Memelo, Víctor, Memelo. ¡Víctor, Memelo, Lá! ¡Ven! 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 gracias candela como dice este merenguito david esta navidad de qué año es esto es una canción me dijiste que era un merengue puertorriqueña entonces candela es de puerto rico y a propósito de puerto rico que estamos hablando de cómo será la navidad de ahora en puerto rico bueno porque la situación que es la situación te voy a decir el boricua le gusta su música yo lo he visto un lugar más bello con los arbolitos y más alegre oye que música más bella de puerto rico y felix en esos años estaba tenía un contrato con la cubana y que fue que le hizo que felix adaptara la música puertorriqueña hacia el merengue ahí tú puedes ver todos cuatro cinco seis álbumes de navidad de puerto rico y nosotros queremos darle un saludo a nuestros hermanos en puerto rico que como quiera que sean dos o tres o cuatro meses ellos ya van a ir saliendo hacia adelante esperamos que nuestros hermanos en puerto rico y mis familiares que están allá mi hermano que vayan saliendo hacia adelante con fe porque a nosotros nos pasó también una situación difícil y salimos es decir que puerto rico va a salir hacia adelante tú sabes que hay algo bueno que tiene el dominicano yo me estaba riendo porque como comencé a decir esta navidad que van a ser calientes no que van a ser que tan caliente la navidad de este país porque aquí están pasando cosas que no es para cerrar el país no eso es para que lo hicieran tirar la llave por allá pero el dominicano tiene algo bueno eso no lo para nadie lo que es el trago de brugar y la fiesta y la bebedera en navidad nadie lo para vienen de todos los lados no 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 eso es algo que realmente eso ayuda mucho a uno porque hay dos cosas que estamos ahora celebrando yo diría compartiendo la época navideña y la época de béisbol ahí se le olvida uno todos los problemas del mundo todo todo a ti te llama un vecino y te dice mira que mataron fulano yo no sé estoy viendo que un jueguito exactamente y si tú te vas a tocar con Johnny para otro sitio tu mente está en música claro claro o sea que son por lo menos eso nos dan dos o tres meses para respirar exactamente como tú hablando así de esa de ese agotamiento que te da en navidad como tú te prepara sí porque lucha verdad claro oye lo que siempre yo hago como se trabaja demasiado de pie entonces siempre hay que estar sentado un tiempito sentado y cuando viene una hora en tarima una hora sudando en tarima entonces uno descansa vuelve y descansa y nos vamos para otra fiesta ahí en la otra fiesta cenamos nos comemos lo que sea y para otros a veces se tocan hasta tres actividades y eso es bueno eso me da a mí un espacio para preguntar y en qué momento tú eres romántico claro y en qué momento tú te da ese romanticismo porque tú eres un hombre casado a mí lo que me gusta es la bohemia ah pues estamos igual entonces vamos a tener que hacer después otro bar bohemia mira a mí lo que me gusta es la canción es vieja la bohemia verdad esa musiquita que se canta por ahí un cantante un piano oye solo un vinito un lugarito chulo 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 que si tú eres romántico y en qué momento tú atiende tu mujer porque la verdad es que los músicos viven dando de guagua en guagua así que le soltamos a la gente que lo cojan suave que no 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 manejen tomando tomando claro siempre por la parte del bien y vamos a echar el país hacia adelante y que disfruten sus navidades porque definitivamente ya eso es lo que hay navidad hasta que termine la navidad vamos a despedir este programa feliz yo contenta de haberte recibido en mi casa y a despedirlo como se merece en grande con un buen merengue de don feliz de rosario felicidades a todos y gracias por estar aquí saludo a todos saludo a todos república dominicana crece con mil ex de todo un poco saludo a todos